Hola chicas, bienvenidas otro día más al canal Yo soy Carla y hoy os traigo un vídeo sobre la copa menstrual ¡Dentro vídeo! Vale, pues... Hoy os vengo a contar algo que solo le interesa a las chicas Porque, claro, va sobre un aparatejo para el periodo menstrual Que solo lo tenemos las mujeres a día de hoy En un futuro nunca se sabrá Porque, claro, no sé, la especie puede cambiar Pero lo dudo mucho Uy, que se cae todo Aquí me he ido apuntando las cosas que no quiero que se me olvide deciros La copa que tengo yo es la copa de Intimina La Lily Coop Compact Yo elegí la Compact Está la normal Que si puedo os pondré una foto para que veáis como es Y luego está la Compact A mí esta me la han mandado Me la mandaron hace ya como cuatro meses o así O tres Pero yo, hasta que no la he probado varios ciclos menstruales No he querido hacer el vídeo Porque la he querido probar bien Antes de hacer el vídeo Pues bueno, la he metido aquí Para que lo vierais Para hacer la foto de la miniatura y eso Pero bueno Yo elegí la Compact Porque la Compact es esta Es una copa que la podéis plegar Se plega súper fácil Vale Ahora me va a dejar mal Pero se plega como un vaso ¿Os acordáis de los vasos esos que se utilizaban cuando éramos pequeñas? Que lo llevaban las madres por ahí Pues esto se mete Lleva esta cajita Que es como un pastillero Entonces lo metes aquí Lo cierras Esto no ocupa nada Tiene unos agujeritos Aquí Para que transpire Por si la metemos mojada Para que no huela Ni nada No huele Está hecha de silicona De grado médico O sea que El material está estudiado Y es de muy buena calidad Y bueno Yo elegí la Compact Más que nada por eso Para poder llevarla en un neceser Así metidita aquí Y si en algún momento Pues te viene la regla Bueno más o menos Cada una sabemos cuando nos tiene que venir Pero si te viene Pues que la puedes llevar en el bolso Vale Antes de usarla por primera vez Yo La Bueno yo Y cualquiera que la compre La tiene La tenéis que Que hervir En una olla Ponéis agua hirviendo La hervís De entre 5 y 8 minutos Yo la herví 8 minutos Porque bueno En las instrucciones pone de 5 a 8 Pero yo Para curarme en salud Pues lo tuve 8 Y ya hasta que no se acabe el ciclo Hasta que no se termine el periodo No la tienes que volver a hervir Para guardarla Para el siguiente ciclo Tenéis La Lily Coop normal Y la Lily Coop compact Que diferencia hay entre una y otra La Lily Coop normal Está indicada para flujos Entre medios y abundantes Vale Porque es un poquito más grande Y esta es más para periodos Menos abundantes Pero bueno Al fin y al cabo Esto Aunque parezca muy pequeño Recoge bastante cantidad Y ya más que recoger La cambiáis más a menudo Y ya está O sea Yo me la cambio Cada 8 horas 9 horas Y no está llena Del todo A ver Yo también es verdad Que no tengo periodos Muy muy abundantes Pero sí que Al segundo día de regla Sí que tengo cantidad Vale Soy un poco explícita Pero bueno Es algo normal Que tenemos todas Y no hace falta aquí Ir de recatada Porque es algo natural De la mujer Tenéis dos tallas Vale De copas La talla A Que es la que me he cogido yo Que son para mujeres Que no hemos dado a luz O que hayan dado a luz Por cesárea Y luego tenéis La copa B Que es un poquito más grande Que es para chicas Que hayan dado a luz O que tengan el suelo pélvico debilitado Vale Eso suele pasar Cuando ya eres más mayor Pero bueno O también depende De si tú eres muy grandota Y tienes el asunto muy grande Pues Cógetela a ver Cada uno Como se ve a ella Formas de ponerla Formas de ponerla Yo La mejor forma Que he encontrado De ponerla es Ponerla así Hundirla por un lado Vale Y Hacer así Vale Como enrollarla ¿Veis? Que se queda esta punta Pues esta punta Esto sería la vagina La metería Como si fuera un tampón Y una vez Está metida Se abre Dentro Y por mucho que vosotras Tiréis Se hace un vacío Y esto no sale ¿Vale? Yo no he tenido pérdidas A ver Ahora os voy a contar Mi experiencia Cuando os acabe de contar Todo Las maneras de ponerla Y todo Pero Yo no he tenido pérdidas Si la ponéis De la forma esta Es la que mejor me va a mí Hundirla de un lado Y ya se hace La forma esta Y lo ponéis Como si fuera un tampas Igual ¿Vale? Y luego hay otra forma Que es Doblarla Como si fuera Una C O una U Según como lo mires Y ponerlo así Como enrollado Esta Yo la he probado Y a mí no me va bien Porque esto es muy grande Me va mucho mejor la otra De hundirlo así Y meterla así Pa Y se abre Y se queda súper bien Los palitos de aquí Esto se queda Por fuera del cuerpo ¿Vale? Se quedaría por fuera De la vagina A mí no me molesta ¿Vale? Pero Las chicas que tengáis Pues El suelo pélvico más bajo Ya no suelo pélvico No sé Los labios Vaginales O Que os moleste Esto lo podéis cortar ¿Veis las anillitas estas? Pues La podéis cortar A la altura Que vosotros queráis Para quitarla Eh Os acordáis que Para ponerla Hacíamos así La metíamos Se abre Se hace el vacío Eh Una vez la pongas Yo lo que hago es Moverla De lado a lado Como para Que se note Que se me ha encajado Para notármela yo Que esto no sale ¿Vale? Ya lo notaréis Entonces ¿Cómo la quitas? Para quitarla Está el vacío Vosotras por mucho que tiréis Esto no va a salir Porque se ha hecho el vacío Entonces Yo Meto un poquito el dedo Muy poquito la uña Y aprieto Apreto Y una vez apretes Se quita el vacío Y sale Sale Súper fácil Metiendo El dedo Quitas el vacío Que quitar el vacío Es apretar un poco Aquí abajo Aquí abajo Si ya quitas Apretas un poco Ya quitas el vacío De arriba Y la sacas súper bien Ahora viene cuando Yo os digo ¿La recomiendo o no la recomiendo? Yo Sí la recomiendo El primer día Que me la puse Era una patosa Pero bueno Ahora acabo de hacer Un directo en Instagram Mientras me hacía El maquillaje este Y les he comentado A las chicas Que me han visto Y tal Que les he dicho Pues eso Que Todas Cuando por primera vez Nos pusimos un tampax Un tampón ¿Os acordáis? De la filigrama Que montábamos Para ponernos un tampón Porque no teníamos ni idea Nunca la habíamos usado A mí me acuerdo Que me tuvo que ayudar Mi madre Ahí llorando Yo Como una dramática Porque era algo Que nunca La habíamos visto Entonces esto Pasa igual Las primeras veces Yo la primera vez Me rayé Digo Esto No me la podía meter bien Pero Porque no sé Parecía otra vez Una adolescente Ahí nerviosa Y Fuera O sea No pasa nada O sea Tampoco Si te estás tensa Eso se cierra Y ahí no entra nada Por eso que La forma El problema Que yo tuve Que La ponía Doblándola así Entonces Ya cuando probé Probé Esta doblez O sea Entra súper fácil Muy fácil Sé de chicas Que han tenido problemas Y tal Pero bueno Yo súper bien Cada una Puede encontrar La manera de doblar La más fácil Yo sé de amigas Que la doblan Enrollándola así Como si fuera un Tampax También Es una silicona Muy flexible Que la podéis doblar Como queráis Que no vais Que no vais a tener Ningún problema Cada una Tiene que buscar Su manera De ponérsela Entonces Yo Nunca he tenido fugas Sé de chicas Que han tenido fugas Porque claro Depende de tu flujo Menstrual Pues Si te tiras Muchas horas Sin cambiarla Pues a ver Vas a perder Como si te pones Un Tampax Y no te lo cambias En muchas horas Entonces Esto que tiene de bueno Esto vale 30 euros Pero esto te dura Hasta 10 años O sea Esto te ahorra Un dineral En tampones En compresas Que no son nada baratos Por cierto Que cada vez Son más caros Yo no lo entiendo Y es algo de primera necesidad Porque es tan caro No lo entiendo Pero bueno Eso aparte No evitas problemas Como Los tampones Dan muchos problemas Provocan enfermedades El tampón No deja de ser Un cacho de algodón Que suelta Desprende cosas Que absorbe la sangre Esto la recoge Y Y ya está Ah Otra cosa Se me ha olvidado comentar Cuando estás fuera de casa ¿Cómo lo haces? Pues yo lo que hago Llevarme O bien toallitas íntimas De estas individuales Que venden en Mercadona O Una botellita de agua pequeña Entonces Me la quito Tiro la sangre Al Al váter Lo enjuago bien con agua O con la toallita íntima Lo vuelvo a meter Pam Para adentro Y ya está Si estoy en casa Lo vacío Y lo lavo Con agua y con jabón Y me lo vuelvo a poner Que llega A mi por ejemplo La regla me dura Entre Tres y cuatro días Dos Tres días A veces Pues que hago Ya cuando se me acaba La regla La pongo La lavo bien La pongo otra vez a hervir La guardo en su recipiente Hasta el mes Hasta el mes siguiente Ya está La verdad Es que Es un aparatejo Muy útil Si le pillas el truco Porque si no le pillas el truco Yo sé de chicas que Pues no les gusta Pero porque tampoco han Han practicado ¿Sabes? Porque si La primera vez A nadie le va a hacer gracia Porque no lo tenemos Por la mano Entonces Miren más que metérmelo Me costó luego sacármelo Es importante Lo que os he dicho Meter un poquito el dedo Y hacer el vacío Para poder sacarla Si tú Estiras de aquí Esto no va a salir Y os vais a hacer daño Entonces Hacer el vacío Y sale súper fácil Y no se derrama nada Ni nada La chica que me contactó De intimina Me dijo que podía sortear Una con vosotras Entonces Voy a hacer un sorteo Para que podáis conseguir Vosotras una Vais a estar encantadas Con ella Igual que yo Porque yo Cuando me mandaron A ver Yo nunca Uff Se me cae Yo nunca he colaborado Con nadie aún Ni nada Tengo un canal muy pequeñito Pero me lo mandaron Y yo es algo Que quería probar De hace tiempo Lo que pasa Que nunca daba el paso Y cuando me lo dijeron Digo pues venga Adelante Adelante ¿Por qué no? Me dijeron Que os propusiera Hacer el sorteo Y lo voy a proponer Entonces Si queréis conseguir Una copita de estas Tenéis que ser Seguidor del canal Y dejadme Un comentario Abajo Diciéndome A ver ¿Qué os puedo pedir? Es que soy nueva En esto Cuidadito Que soy nueva En esto Contándome Si sois más De compresas De tampones Si ya conocéis La copa menstrual Si la conocéis Cuánto tiempo lleváis Usándola Contadme Vuestra experiencia Contadme Y ponerme Vuestra Vuestro nombre Vuestra edad Y sobre todo Ponerme Que participáis En el sorteo Y que queréis La copa Podréis elegir Entre la Entre la plegable O la normal Entre la talla A y la talla B Podéis elegir La que queráis Porque Patricia La chica de Intimina Os mandará La que vosotras Elijáis Y nada Ya está Espero no haberme Dejado nada Eso Cualquier duda Que tengáis Preguntármela Yo encantada De responderos Porque Yo también Tenía muchas dudas Con esto Y por eso Me esperaba Hacer el vídeo Unos tres meses Unos tres ciclos Mestrales Para poder probarla Bien Y poderos dar Una opinión Sincera Porque a mí Si no me llega A haber gustado Lo hubiese dicho igual A mí No me compra nadie Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dejarme Un dedito arriba Suscribiros Si no estáis suscritos Y nada Eso Participar en el sorteo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao